Con Cablevisión On Demand, lo que querés ver empieza cuando vos querés. Y eso es ondemandear. Yo ondemandeo a las dos de la matina. Tú ondemandeas estrenos de chinos con pocas pulgas. Él ondemandea series completas con un par de escenas... ...picantonas. Nosotras ondemandeamos un millón de veces el mismo dibujito. Vosotras ondemandeáis la novela que os perdisteis anoche. Ellos tienen Cablevisión HD. Por eso ondemandean a lo loco. Si vos también tenés HD, sintonizá Canal 1 y empezá a ondemandear. Cablevisión.